La fiesta ya se venía programando desde hace muchísimo tiempo. O sea, cada vez que termina una fiesta, nos sentamos a evaluar y a corregir las fallas que tuvo la anterior. Entonces, ya se empieza a planificar y a hacer un boceto de lo que es la próxima. Esto ya hace mucho tiempo que se viene perfilando. Se hacen primero las maquetas de las carrozas, luego se hace toda la parte coreográfica también. Así que lleva mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo también porque hay que coordinar con todas las instituciones, son muchas escuelas.